bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 38 de la telenovela maria mercedes que será transmitida por el canal de telenovelas jorge luis conversa con su esposa y le dice que no se acuerda de lo que pasó anoche pidiéndole que le diga que pasó entre los dos en la recámara meche le hace saber que sólo recuerda que la besó y le pidió que se callara y que después se quedaron dormidos pero no le asegura nada por otro lado sebastián le pregunta mística si está contenta ella le responde que sí que ninguna mujer se aburre a su lado él le manifiesta que antes no pensaba de esa manera ella le dice que era porque no lo conocía sebastián le comenta que ojalá haya olvidado el amorío de jorge luis esta le asegura que sí su esposo le deja en claro que no es celoso y puede tener la amistad con esa familia todavía y le pregunta cómo va el preparativo para la fiesta su esposa le manifiesta que será todo un éxito a lo que sebastián le propone que invitaría a dos o algunos de los arquitectos que han estado presentando sus proyectos por otro lado la nueva vecina visita a manuel y se presenta como blanca haciéndole saber que está enterada de que su hija mayor se casó y él queda solo mientras llega la hija menor que trabaja manuel le agrada su presencia y platica mejor blanca le dice que puede contar con su ayuda ya que ella se aburre sola en su departamentito a lo que manuel le hace saber que no quiere abusar pero ella le dice que siempre ayuda a los demás con mucho amor meche entra a la recámara de jorge luis y le pregunta cómo se siente él le dice que mucho mejor y ésta se le encarama pidiéndole que le dé un besito él a sí mismo le corresponde y entre eso la aparta porque empieza a sentirse mal manuel está explicándole a doña blanca que su hija mayor se casó con un hombre rico pero él no lo conoce a lo que la señora le deja en claro que no llegó a curiosear de su vida sino de brindarle su amistad y ayudarlo en esos momentos que está solo manuel le dice que en cuanto llegue meche se la va a presentar y verá que se va a llevar muy bien mientras que meche está preocupada por jorge luis le pregunta si necesita que llame a un doctor su esposo le responde que no porque ya se le pasará su mujer cree que dejándolo solo va a descansar y él le dice que es lo mejor entonces meche sale de la habitación y jorge luis deja de fingir que estaba mal por otra parte magnolia le pide a su sirvienta que le averigüe sobre una familia que son cuatro hijos y un padre llamado manuel ella expresa que la ciudad es tan grande y no será tan fácil magnolia le pide que haga su mayor esfuerzo ya que es para una amiga que necesita ese favor mientras que jorge luis le informa a su madre que le tocó fingir un desmayo ante maría mercedes malvina expresa que no es para tanto ya que lo hizo bien su hijo molesto le dice que no quiere seguir con esa farsa su madre le exige que debe seguir hasta el final jorge le manifiesta que se va a volver loco con esa situación digna opina que su hermano tiene razón a lo que malvina la manda a callar y le dice a su hijo que sólo le está pidiendo un pequeño sacrificio porque no va a dejarle la fortuna a la mugrosa jorge luis le aclara que no podrá porque llegará el momento en que ella le exija hacer el amor entonces malvina le grita que tendrá que hacérselo jorge luis le dice que eso es absurdo porque no ha pensado en las consecuencias su madre le comenta que hay muchas maneras de evitarlo meche llega a su casa y su padre le pregunta qué tiene ya que se ve un poco triste ella le responde que le duele la cabeza manuel le pregunta si es feliz en su nueva vida y meche no responde nada por otro lado jorge luis le menciona a su madre que maría mercedes no entiende su rechazo por más que él tenga que fingir y digna también le ha dicho malvina le insiste en que si ella pudiera hacer las cosas no le molestaría así que le comenta que debe enamorarla hasta que la mugrosa quede completamente convencida jorge luis no soporta más y decide irse digna le suplica que le dé tiempo a su hermano pero éste empieza a maquinar que maría mercedes no puede salirse con la suya y piensa en un plan en el que meche quede loca maría mercedes le dice a su padre que es muy feliz en su matrimonio luego tocan el timbre y es doña blanca las mujeres se presentan y empiezan a platicar por otro lado digna le comenta a su madre que la idea que le ha surgido es muy absurda pero malvina le manifiesta que es muy fácil ya que pueden comprar a los médicos y a un abogado digna no está de acuerdo a lo que su madre le dice que entonces convenza a su hermano de sacarle algo de dinero o lo hará ella quitándole todo y encerrándola en un manicomio blanca plática con meche y se da cuenta que es una niña ignorante que debe aprender mucho maría mercedes le hace saber que es porque ella se ha dedicado a darle estudios a sus hermanitos entonces blanca le da consejos que también debe dedicarse tiempo y aprender muchas cosas como sentarse bien y tomar cubiertos además de otras cosas que le van a servir ahora que es casada con una familia distinguida que asegura deben darse cuenta de su forma de ser así que blanca le pregunta si le gustaría aprender meche le responde que no tiene quien le enseñe por otra parte fabiola le pregunta a su tía si jorge luis va a llegar a guadalajara ella le responde que fue la última que habló con él y lo notó bastante cabizbajo asegurando que está así por el recuerdo de diana fabiola expresa que ella se encargará de hacer que jorge luis la olvide adela le exige que eso no se lo va a permitir mientras que doña blanca le cuenta a meche que ella fue una mujer de alta sociedad aunque no lo crea y quizás tenga la pregunta del por qué está viviendo como los pobres así que en algún momento le contará su historia preguntándole a meche si le gustaría aprender a cambiar su forma de ser para que no pase vergüenza cuando su esposo empiece a notarla feo maria mercedes está de acuerdo y le suplica que la ayude para que su esposo nunca se avergüence de ella adela le dice a su sobrina que jorge luis siente la presencia de diana así como ella por lo que puede saber el dolor que debe estar sintiendo fabiola le comenta que todo eso son pensamientos enfermizos y debe hacerse la idea de que diana está muerta y nunca va a responderle ella se siente en el sofá porque los recuerdos de su hija la pone muy triste entonces su sobrina le hace saber que solo por el día de hoy no le va a insistir en ese tema doña blanca enseña a meche a cómo colocar una mesa y después le enseñará las demás cosas así que empieza por mostrarle cómo se debe sentar con mucha delicadeza y para qué sirve la servilleta maria mercedes le agradece a lo que blanca le deja en claro que hará de ella una mujer de sociedad y todos van a quedar admirable meche le dice que es muy bruta la vecina le hace saber que con paciencia y dejando todo en sus manos lo va a lograr por otro lado meche llega a la mansión y malvina le pregunta por qué se va de la casa y ella le da un beso en la mejilla su suegra se limpia el cachete y maria mercedes le hace saber que ella desayuna con su padre pero meche le pregunta cómo amaneció jorge luis ella le responde que mucho mejor y que se fue a la universidad pero según malvina su hijo se fue triste para la universidad porque temen dejarla sola ya que está muy enamorado de ella meche no puede creerlo su suegra le sigue inventando que jorge luis es bastante cerrado pero debe entenderlo maria mercedes le deja en claro que eso lo sabe porque ordenó no se hubiera casado con ella digna está en la iglesia y le suplica al padre que visita a su mamá porque cada día está completamente loca como si se le hubiera metido un demonio el sacerdote le comenta que todas las personas se dejan llevar por la ambición y malvina se ha olvidado del mandamiento de amar a tu prójimo jorge luis llega a su casa y malvina lo atrapa diciéndole que atienda a su esposa un momento y después bajen a cenar este hace una mala cara y meche se va malvina le hace seña para que vaya atrás ella asimismo en la recámara meche abraza a su esposo y él la rechaza porque tiene un perfume que huele feo así que le pide que no se lo vuelva a echar esta le pide que le dé un beso pero jorge luis no quiere dejándole en claro que supuestamente fue al médico y resulta que está más enfermo de lo normal en el billar memo conversa con chicho y éste le pregunta cómo le va en la chamba él le dice que no tiene dinero a lo que chicho le pregunta si no le ha quitado a su hermana él le responde que no el chicho le informa que su hermana se casó con un hombre rico pero se le hace extraño asegurando que la casaron para tapar lo otro maria mercedes le dice a jorge luis que ella lo nota muy bien pero su esposo le inventa que si está enfermo ella le dice que le hará un tecito pero éste le manifiesta que no se preocupe su esposa le pregunta para dónde va él le responde que a su otra habitación su esposa le dice que esa también es suya y le pide que pase sus cosas a lo que su marido le responde que cuando esté mejor lo hará luego meche le ruega por otro beso y él se lo da forzadamente pero son interrumpidos por berenice quien les avisa que deben bajar a cenar meche se coloca furiosa chupes visita a manuel y le dice que le costó mucho conseguir donde vivía contándole que sabe que le hace falta tomar un tequila pero su compadre le dice que no puede tomar porque tiene la boca torcida su amigo le dice que para eso le lleva un popote candy los está vigilando y este borrachín le pide a la muchacha que vaya a darse cuenta si dejó bien estacionado su coche candy le dice que él no tiene coche entonces chupes le pide que le regale una taza de café para así sacar la botella y son sacar a manuel candy se da cuenta y lo saca escobazo por otro lado chicho le dice al memo que ahora su familia sigue viviendo igual pero con más money memo expresa que le urge averiguar bien el chorro del matrimonio de la meche y malévolamente dice que ya tiene una minita para acabar con su dinero por otra parte meche bosteza porque ya tiene sueño y jorge luis le dice que puede acostarse digna expresa que también se retira así que se despide de su hermano y jorge le dice que también le dé un beso a su cuñada luego quedan a solas malvina y meche ella le hace saber que debe entender a su esposo ya que debe estudiar para terminar la carrera maria mercedes le hace saber que haría lo que fuera para ayudarlo malvina le pregunta si está muy enamorada de él ella le responde que sí y sería capaz de hacer cualquier sacrificio del mundo su suegra le manifiesta que le cree y por eso tendrá que darle una prueba así que le exige que obedezca en todo a jorge luis y piense que la cura está en sus manos y puede salvarlo hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like